El gobierno del Distrito Federal firmó el acuerdo Políticas de Activación para Prevenir el Conflicto de Interés en la Ciudad de México. El mandatario capitalino Miguel Ángel Mancera explicó que esta medida deberá instrumentarse a más tardar en 30 días. En este tiempo se perfeccionarán los lineamientos para que este acuerdo entre en vigor. El Ejecutivo Local explicó que este documento será una nueva herramienta para el combate a la corrupción, pues todos los funcionarios de su gabinete tendrán que presentar de manera anual una declaración de conflicto de interés. A mí me parece que este, en especial, el conflicto de intereses va a significar un avance sustancial en el combate contra la corrupción. Lo que se está planteando aquí, en esta publicación, es precisamente formular una declaración de manera anual y cada vez que se vaya a participar en una operación que puede ser de adquisición, que puede ser de compraventa, que puede ser de contratación por parte de los servidores públicos del gobierno de la Ciudad de México. Mancera Espinosa señaló que de esta manera todos los funcionarios deberán presentar en su declaración de conflicto de interés si existe alguna relación en las contrataciones que realizan que tenga que ver con amigos o familiares. Asimismo, señaló que se realizarán auditorías preventivas y se vigilará que se presenten estas declaraciones de posible conflicto de interés, sin excepciones. Finalmente, el jefe de gobierno reconoció que este mecanismo puede ser perfectible y que incluso, en un futuro, se podrán reforzar algunos ordenamientos legales. Porque se están y se estarán realizando auditorías preventivas y se va a estar verificando que los servidores públicos obligados estén presentando sus declaraciones para que todos tengamos nuestra declaración de un posible conflicto de interés. Reporto para Noticieros Nuestra Visión, Antonio Aranda